Un encuentro entre Putin y Zelensky será contraproducente, afirma el canciller ruso. El jefe de la diplomacia de Rusia, Sergei Lavrov, consideró además que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaría acondicionado a la adopción de las exigencias que Moscú tiene sobre la mesa en las negociaciones. Él dijo que nunca se ha negado a reunirse con el presidente Zelensky. Lo único que considera de fundamental importancia es que estas reuniones estén bien preparadas. El diplomático ruso reafirmó las exigencias que sostiene el Kremlin desde el inicio de la ofensiva contra Kiev el 24 de febrero, la protección de la población del Donbass en el este de Ucrania y la desmilitarización y desnasificación del país vecino. Estamos obligados a garantizar que Ucrania deje de ser objeto de experimentos de Occidente y de la OTAN en el plano militar y que no represente una amenaza militar y física para Rusia. Sergei Lavrov además informó el lunes que Moscú estaba preparando un decreto para limitar el acceso a territorio ruso a ciudadanos de países no amigos, agregando que el proyecto prevé toda una serie de restricciones para entrar en Rusia, pero sin precisar qué países serán sancionados. Gracias. 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 Gracias.